Música Estos elefantes estaban condenados a muerte. Pertenecen a una manada de huérfanos que sería sacrificada para evitar sobrepoblación en el refugio en el que habitaban. Sin embargo, tres parques buscaron salvar a los pequeños. Uno en Estados Unidos, otro en Europa y African Safari, ubicado en Puebla. Y para eso estaban destinados a este grupo de nueve bebés, porque siguen siendo bebés. Estos elefantitos iban a ser eutanasiados el 15 de febrero. Pudimos ganar tiempo para que no se hicieran, nos dieron la fecha del 15 de abril. Porque sacar permisos para poder hacer este rescate regularmente nos lleva entre ocho y a doce meses. Las edades de los nueve elefantes varían entre cuatro y nueve años, mientras que sus pesos van desde los 500 hasta los 1.500 kilogramos. Todos son originarios de Namibia, desde donde iniciaron una travesía de 46 horas para llegar a su nuevo hogar. Nos hicimos parte de la manada, fue una conexión sumamente sensible, muy emotiva. Eso nos permite continuar con eso. Los elefantes nos tienen ahora muchísima confianza, nos sienten como parte de su manada, nos sienten como de cierta forma líderes y saben que están tranquilos. El hecho de que estemos nosotros y que hayamos vivido tantos días y tantas horas en el avión, en el avión se empezaban a mover, se empezaban a agitar un poco, oían nuestras voces y se calmaban inmediatamente. Entonces fue una cosa casi mágica, muy difícil de describir. Los elefantes cumplieron con los requisitos o sanitarios de importación a México, aunque están en cuarentena para asegurar su adaptación al hábitat. Se difundió que por primera vez estarán en posibilidad de sumergirse completamente en el agua. Será en verano cuando los visitantes de esta reserva podrán contemplar a esta manada en libertad. Con imágenes de Álvaro Morales, Verónica Aburto, Efecto TV, Puebla.